Que bronco, no se va, no se va como una estrella que se apaga, que quede bien claro, solamente solamente se divide en millones de pedacitos, para quedarse a vivir eternamente en el corazón de quienes lo amaron. Música Por días, por días, lindas, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero. Por días, el estilo de amor, Dios, no quiero ver las caras gritos como me quiero.